Cámaras de la Estación Espacial Internacional captaron el momento en que un presunto ovni orbita la Tierra. Las imágenes que fueron colgadas a las redes sociales se han viralizado y miles de usuarios han asegurado que se trata de una nave extraterrestre que monitorea la actividad en la Tierra. Debido a que la NASA no ha desmentido esta teoría, los internautas no han parado de producir teorías que explican el origen de esta cosa que probablemente es solo un pedazo de basura espacial o un satélite orbitando nuestro planeta. El video es parte de una transmisión en vivo desde la Estación Espacial Internacional que puede consultarse en internet a casi cualquier hora del día. El exacto donde puede verse el supuesto ovni fue subido a YouTube para exponerlo al análisis de todos los aficionados. MMS Televisión MMS Televisión MMS prelagen MMS Televisión MMS Televisión MMS Televisión